...por supuesto, ha ido en busca de las mejores recetas para preparar caramandungas. Además, han buscado en las declaraciones una entrevista exclusiva con el embajador del pan en Perú. Veamos. A través de la historia, el pan siempre ha sido un alimento que ha estado presente en las mesas de las familias alrededor del mundo. Un exquisito y nutritivo producto elaborado a base de trigo que se ha convertido en un elemento incondicional en nuestra dieta diaria. Es por ello que hoy en la Semana Internacional del Pan aprenderemos a preparar uno de los más tradicionales panecillos denominados las caramanducas. Ya, este producto que vamos a elaborar el día de hoy se llama la caramanduca. Es un pan de la colonia. Lo primero que necesitaremos para iniciar con esta tradicional receta es entusiasmo y alegría. Lo segundo son elementos que fácilmente encontraremos en nuestra cocina. El primer elemento es la harina, la harina que ustedes puedan comprar, preparada sin preparar, que está aquí. El segundo elemento es el agua. El tercer elemento, la sal. La levadura que hace que el producto pueda crecer y para enriquecer los huevos. Para algo aromático natural. El ajonjolí y el anís. La azúcar para darle un poquito de textura y sabor. La leche también para darle un sabor. Las grasas tanto mantequilla como manteca. Y la novedad, que también lo pueden hacer en casa algo diferente, es chocochico. Como primer paso mezclamos el agua con azúcar y levadura. Revolvemos hasta disolver. Luego mezclamos cuidadosamente la harina con los huevos y la mezcla inicial con los elementos restantes. Y aquí se va formando ya la parte final. Y va a quedar una masa homogénea por presión. Ok, miren. Es muy práctico. Lo pueden hacer... Sí, lo pueden hacer tranquilamente. Sí, con los niños, todo en casa, en familia. Diana, hay que esperar 6 porque también no solamente pueden hacer las casicas caramanducas, también pueden hacer unas rosquillas que van muy bien. Después de tener listos nuestros panecillos, los llevamos al horno. Y esperamos el tiempo suficiente para probarlos. Y listas para el horno, para el horno de cocina. Sí, la horno de cocina debe estar previamente calentado, por lo menos unos 20 a 25 minutos, a 180, a 200. Y el tiempo de cocción, una vez puesto en el horno, es de 20 a 25 minutos. No más, sale calientito y muy, muy crocante. Sin lugar a duda, estos panecillos a base de anís conquistan cualquier paladar. Hemos esperado el tiempo suficiente y vamos a ver cómo nos quedaron estas caramanducas que deben estar deliciosas. Diana, vamos al horno. Voy a tirarlo. Acá sí está caliente. Tenemos que cuidar mucho el cuerpo más roto también, porque si no, la bandeja te deja una marca fuerte. Mira que la caramanduca está muy guapísima. Está, pero, deliciosa. Nos ha quedado muy, muy, muy bien. Pero esta exquisita preparación no es la única sorpresa que nos trae la Semana Internacional del Pan, sino también la impresionante historia del embajador del pan, don Damesio Anco. Nos encontramos con el señor Damasino. Él es el embajador del pan peruano y justamente representará a nuestro país en el concurso mundial del pan, donde participarán 15 países. Es el arte que a mí me ha llenado de orgullo y de satisfacciones y de muchos logros. Don Damasio encontró en la panadería un refugio ante la crisis económica y social. que vivía nuestro país en los años 80, sin imaginar que se convertiría en toda una figura del pan peruano. Yo cuando llego a Lima, en la época que yo llego, había muchos movimientos en Lima. Yo venía por un futuro y encontré un problema, un problema social que en esa época había, en los 80 estoy hablando. Entonces, transitar por las calles de Lima en esa época era complicado. Salía bien temprano y llegaba bien tarde y había peligro, mucho peligro. Entonces, para evitar ese peligro, intenté buscar otro trabajo y eso fue una panadería. Me interné en las panaderías para trabajar en muchas panaderías. Aprendí el oficio, ¿no? Muy jovencito, me convertí en maestro panadero. Poco a poco, Don Damasio se fue ganando un nombre del rubro de la panadería, hasta convertirse en el embajador del pan peruano. La panadería me ha abierto muchas puertas y una de estas es esto, de ser embajador, invitado para ser embajador del pan. Es una asociación que fue creada en Francia y acá en Perú somos como seis embajadores y todos hemos sido invitados para pertenecer a la asociación. Entonces, yo con mucho respeto y con la misma amabilidad que me invitan, estamos asumiendo esta responsabilidad de acompañar a la selección peruana de panaderos. Desde sus inicios a la fecha, Don Damasio aprendió a preparar más de 20 tipos de pan. Hacemos los panes con masa madre y casi rústicos, pero con insumos nacionales. Como le comentaba, acá tengo un pan de centeno bajo en gluten, cocido, un pan nutritivo, ¿no? Es la opción dulce de panadería artesanal, de masa madre, pero el dulce es natural, es el azúcar. Y tenemos un panetón, ya se acercan las fechas también. Y tenemos la bollería, que es el croissant, la tradición francesa, el brioche, pan de chocolate, alguna bollería fina y los panes que hacemos con insumos naturales. Pero no podíamos dejar pasar esta celebración sin probar un riquísimo pan. Vamos a probar, vamos a probar el pan de centeno, que es un pan con insumos completamente naturales. Y vamos a probar un pan hecho a manos del embajador del pan peruano en este Día Mundial del Pan. No cabe duda que el pan ha ganado fama y aceptación en todas las sociedades del mundo. Hoy es una gran industria con mucha demanda, ya que puede adquirirse a muy bajo costo y con un alto valor nutritivo. Y parece que no se nos ha abierto el apetito a esta hora de la mañana, pero seguimos con nuestra... Gracias por ver el video.